Para que nos presentamos en este lugar, vamos a presentar temas de estreno. Y más hoy, en el aniversario, de Ramón Cojovilla, sobre todo la charla. En esta ocasión, vamos a presentar una copia del recuerdo, con el ritmo de hoy. Al escucharla, tú vas a agarrar a tu pareja, y no vas a esperar a bailar, copia del recuerdo. Escucha. Vamos bailando, 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 el ritmo de sabor. Voy a escuchar tres veces, temas clásicos de la cumbia de mañana, hoy, con el chino mayor. Vamos bailando, 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 el ritmo de sabor, 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 el ritmo de sabor. El ritmo de sabor. El ritmo de sabor. Y los azules del recuerdo, con el ritmo de hoy. Y los azules del recuerdo, con el ritmo de sabor, 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 el rit ¡Vamos! ¡Eso está bien! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.